Ese sueño cuando te tengo en mis brazos, ese sueño cuando siento tu calor en tus ojos, ese sueño es un momento que hace a mi corazón correr, ese sueño se queda como... Hola Luca, ¿qué escribes? Solo un sueño. Hola Mari, Marinette, ¿qué estás haciendo aquí? Tu mamá me dejó entrar. No, digo, Yuleka no está en casa, está con Rosita. No, Luca, no vine por Yuleka, vine por ti. Dijiste que podía decirte todo, ¿cierto? Porque fuera de ese sueño, nunca seré nadie más que un amigo para ti. Sí, claro Marinette, nos haré un poco de té y podemos... Hablar. Pero, estoy sueño de nuevo. Marinette, ¿está todo bien? ¿Por qué tan de repente? Quería verte. ¿Por qué tú siempre me tranquilizas? Marinette, si tienes un problema o algo... Bueno, hay algo, algo con lo que no puedo lidiar. Bien, dime qué es lo que pasa. Mira, han pasado dos meses desde que me rendí con Adrien. Él es feliz con Kagami ahora y... Es un capítulo cerrado para mí. ¿Es eso lo que te pone triste? Todos siguen diciéndome que también debería ser feliz. Así que decidí seguir adelante. Pero tengo miedo de que la misma historia se repita con otro chico. ¿Y qué? Lo perderé como perdí a Adrien. ¿Por qué me siento así, Luka? ¿Por qué me siento tan mal? Por favor, no llores. Escucha. Te sientes así porque tienes el corazón roto. Tienes una herida abierta en tu corazón. Eso aún no ha curado. Y estás asustada de que te lastime otra vez. Pero... ¿Ha tardado tanto? ¿Alguna vez se curará? Claro que sí. Sí, solo no te fuerces a ti misma. Quizás solo necesitas más tiempo. O necesitas a la persona correcta que te ayude con eso. Seguro que lo conocerás. Te enamorarás de nuevo y ese dolor desaparecerá. Espera, Luka. No necesito buscarlo. Encontraré a la persona correcta. Sí, él es realmente mi amigo. Quien está siempre a mi lado. Él nunca me ha dejado sola. Cuando la necesito. Estuve pensando en eso. Mucho. Y creo... Que estoy enamorada de él. Oh. Eso es genial, Marinette. Entiendo que estás asustada. Pero serás feliz solo si le dices lo que sientes. No te presiones. No te presiones a ti misma. Pero cuando estés lista, te apoyaré. Gracias, pero ahora me quedó una pregunta. ¿Ah? ¿Él aún está esperándome? Vamos, no la mires así. Habla. Sabes lo que quieres. Rompese silencio. Ella está esperando tu respuesta. Rápido. Ella pensará que la estás rechazando. Ahora es el momento. Dilo o la perderás para siempre. María. Probablemente no la esté. ¿Quién espera tanto tiempo? Mírala ahora. Tengo que irme. Es muy tarde. No, no te vayas. Tomaste todo mal. Ay, mi Dios. ¿Por qué no puedo decir una sola palabra en un momento como este? Mi padre se preocupará. Gracias por tus consejos. Pensaré en ello. Te veo luego. Buenas noches. Rómpelo. Esta es la última oportunidad. Espera. Ahora. Marinette. Sí, sí. Por supuesto. Estoy esperando por ti. Lo... Nunca imaginé que este nuestro sueño pueda hacerse realidad. Hasta ahora. Supongo que tengo que cambiar la letra ahora. No... 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 Gracias.